¡Hey! ¿Quieres salir en mi video? ¡Es muy fácil! Solo tienes que agarrar tu celular y grabarte ¡Hola Comemoco! Y después mandar el video a mi fanpage que lo estaré dejando acá en la descripción del video Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho O es primera vez que ves mis videos ¡Suscríbete! Es muy fácil Solo tienes que darle click al botón rojo de abajo Y activa la campanita de notificaciones para que te llegue a ti primerito cada vez que yo suba un video